Entonces, decimos, por ejemplo, I don't smoke. Yo no fumo. Él no fuma sería, he doesn't smoke. Ella no trabaja. She doesn't work. Bueno, eso es lo normal cuando tratamos con verbos normales. Pero hay algunos verbos no normales, o sea, raros. Por ejemplo, can. En un principio aprendimos que era raro porque se come la palabra to del infinitivo siguiente. Así que no decimos, I can to do. Decimos, I can do. No, I can to do. I can do. Bueno, luego vimos que al hacer la negación decimos, I can't. O you can't. O we can't. O she can't. O he can't. Entonces, no poder can't. Pues otro verbo que funciona así es el verbo to be, es decir, ser y estar. Tú no eres... 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 Tú no eres...